Así que todos a buscar una pareja rusa. Hola a todos y привет a todos que ya me conocen, si no me conocen, hola, soy Sasha y yo soy rusa. Hoy me gustaría contestaros a una pregunta que me hacen con bastante frecuencia, es una pregunta muy común en mi canal, es si me gustaría casar con un hombre latinoamericano. Incluso una vez me lo han preguntado de la manera mucho más concreta. Me han preguntado, ¿te gustaría casar con un hombre ruso o un hombre latinoamericano? Como si otras naciones no existiesen en este mundo para nada. Entonces, hoy me gustaría contaros por qué sí me gustaría casarme con un hombre latinoamericano, es decir, confirmar esta duda, esta pregunta. Y por otro lado, al final ya de este vídeo también voy a daros algunas razones de por qué a lo mejor no me habría gustado casarme con un hombre latinoamericano. Vamos a empezar con estas razones. La primera es que los hombres latinoamericanos para nosotras, las rusas, son muy pasionales, son emocionales, sentimentales, románticas, todas esas calidades que nos gustan a las mujeres en los hombres, que hacen contraste con los hombres rusos que muchas veces son fríos, distantes, son poco sentimentales, poco emocionales, no se esfuerzan mucho en este plan, es decir, no nos regalan estas emociones, esta pasión. A diferencia de ellos, los hombres latinoamericanos, en nuestra percepción, yo no digo que todos lo son, por supuesto que cada hombre es distinto, en Latinoamérica supongo que también hay gente como los rusos, que algunos son fríos y distantes, pero si hablamos en general sobre los rasgos nacionales de cada nación, por supuesto que Latinoamérica son muchas naciones, cada país tiene su cultura, pero si hablamos en general sobre la cultura eslava, que es Ucrania, Rusia, incluso Polonia, Bielorrusia y otros países más, y hablamos sobre Latinoamérica, que son Perú, Chile, Argentina, Brasil y otros países más que son muchos, entonces con el contraste, la gente en estos países, en el sur, en Latinoamérica, son más calientes y más emocionales. Y a mí personalmente esto me encanta en los hombres, también he escuchado que en Latinoamérica incluso existe un modelo ya listo en los teléfonos para responder rápido a un mensaje sin escribir el texto, ese modelo es te quiero o te amo, no sé por supuesto, esto es impensable, esto no existe, realmente el modelo común en estos teléfonos de auto, el robot que te pone un mensaje rápido sería como gracias, adiós, luego te llamo, cosas así, pero te quiero o te amo, esto a menos que tú lo personalices, eso no existe aquí. Y me parece muy bonito esta cosa en Latinoamérica, yo no sé si es verdad o no, por favor escríbeme en los comentarios que sí existe esta cosa en la tecnología ahora. El otro rasgo que también me gusta en los hombres latinoamericanos es que siempre te pueden sorprender con algo, y son más detallistas incluso, te regalan más veces flores, te puedes sorprender con algo que tú no esperabas para nada, algún evento romántico, también que en Rusia es más bien una rutina, un hombre cuando ya conquista a una mujer, ya se acuesta en el sofá, no hablo por todos, no hablo por todos, todos son distintos, pero hablo como en general, esto a veces pasa, en nuestra mentalidad es algo normal que suceda, sin embargo en Latinoamérica un hombre si sale con una mujer, si desgaza con una mujer, sigue siendo detallista, sigue siendo romántico, sigue sorprendiéndola, lo más importante es que no sé con ponerle los cuernos, eso es lo más importante, pero sorprendiéndola con cosas bonitas, con regalándole pequeños detalles, no digo arreglarle iPhone, Macbook y cosas caras como coches y casas, sino simplemente prestarle atención, ser atento con ella, ser amable y bueno con ella, y no olvidar que es el amor de tu vida, ¿no? Siguiente rasgo, con esto pueden discutir bastantes compatriotos míos, y también creo que algunos extranjeros, pero igualmente me encanta esta cosa, que los latinos viven en el momento, viven ahora y hoy, ahora mismo, si quieren hacer algo, lo hacen ya, disfrutan la vida en el momento, no esperen hasta mañana para hacer una cosa, menos que sea algo que no quieran hacer, pero esto es normal para todos nosotros, que todos intentamos aplazar las cosas que nos gustan, pero en general, que en Latinoamérica la gente disfruta de la vida mucho más, no dejan las cosas bonitas para más tarde, para algún momento apropiado, para una ocasión especial, esto es muy común en Rusia, es bastante feo, por eso la gente tiene un montón de basura en casa, que antes eran cosas bonitas, pero al final nunca han llegado a usarlos, por ejemplo, porcelana bonita para comer de ella, o vestidos bonitos, la gente suele dejarlo todo, y al final pues se pudre, se estropea, ni se puede usarlo, y ni siquiera lo han disfrutado, yo por supuesto no estoy hablando ahora mismo solamente sobre las cosas materiales, estoy hablando en general, que la gente sabe disfrutar la vida, sabe apreciar el momento de hoy, y sabe que mañana puede ni siquiera llegar, bueno esto es un poco dramático, pero todos sabemos que, no sabemos que es lo que va a pasar mañana, por eso es importante disfrutar la vida, por supuesto que hay que también pensar en el futuro, yo no niego que gastamos dinero ahora mismo, todo y ya mañana pues vivimos en una caja en la calle, yo no hablo de esto, yo solo digo que de las cosas que se puede disfrutar hoy, hay que disfrutar hoy, hay que sacar esta tafa que te han regalado por el cumpleaños, que es muy bonita, y tomar de ella tu té, hay que sacar tu camisa bonita del armario, y ponértela cuando tú quieras, hay que ir de viaje cuando tú tienes la oportunidad, a menos que te estés en deudas, o tienes que ahorrar por algo importante, pero si quieres hacerlo, y tú sabes que si puedes hacerlo, ¿por qué no? El siguiente rasgo de los latinoamericanos, de la gente del sur en general, los españoles también lo dominan mucho, pues al vivir bastante tiempo en España, me he dado cuenta de eso, que la gente es mucho, mucho, mucho más alegre, algunos son más amables, digo algunos porque ya me he dado cuenta que la mayoría de la gente que te muestra amabilidad, su amabilidad es un poco falsa, aunque incluso así yo prefiero que me sonrían con una sonrisa falsa, que me manden a la, ya sabes dónde, de la manera sincera, entonces la gente de verdad es muy alegre, te saludan, te sonríen, son muy positivos en general, en Rusia lo que pasa es que la gente lamentablemente por condiciones difíciles de la vida, por el clima también, pues son un poco incluso agresivos a veces, pueden herir los sentimientos de alguien, pueden herir a alguien incluso de la manera más directa, y esto por supuesto que no es muy bonito, cuando toda la gente es tan seria, siempre con caras amargadas, pues tú también, quieres o no quieres, a ti te afecta, que cada vez sales a la calle, ves caras así como la mía a veces, cuando vais a un supermercado en Rusia, todas las cajeras, casi todas las cajeras os van a mirar con malicia, con cara de pocos amigos, porque tienen que trabajar por 200 euros al mes, tienen un montón de trabajo y no les alegra para nada que vosotros habéis venido para comprarse un pan. Sin embargo, cuando yo voy a un supermercado en España, o cuando yo iba a un supermercado en Perú, la gente era siempre muy amable conmigo, digo, incluso si son falsas sus sonrisas, su amabilidad, me da igual, yo quiero que me sonríen y que me dejen buena impresión, otra cosa es que son tus conocidos ya, o tu gente cercana en algún colectivo, o algún grupo de trabajo, esto ya es un poco distinto, entonces ya no es muy amable que siempre sean tan falsos, y te sonríen a la cara y después sueltan detrás de tu espalda. Esto no es nada bonito, por supuesto. Los latinos siempre te sonríen, te invitan a bailar, cantan, son alegres, saben divertirse, saben vivir la vida, como ya he dicho antes. El siguiente rasgo que yo he puesto en el último lugar para mí, porque para mí siempre es lo último a lo que yo presto atención a la hora de elegir una pareja, es el físico. Sí, es el último que me agrada a los latinos, pero sí me agrada bastante. Los latinoamericanos en lo general son morenos, con pelo oscuro, con ojos oscuros, piel, piel morena, como ya he dicho, y esto me encanta en los hombres. A mí me encanta de verdad el aspecto así de un hombre. Para mí, parecen súper bonitos. Muchos pueden no estar de acuerdo conmigo, pero esta es mi opinión. Y ahora os voy a dar algunas razones, son muy pocas en realidad, por las que a lo mejor no me casaría con un hombre latinoamericano. Y la primera de ellas, que a lo mejor no es tanto un rasgo nacional, por nada, y a lo mejor incluso para muchos, bueno, no a lo mejor, sino seguramente para muchos no es verdad, no es la realidad, pero existe un mito así, existe este estereotipo, y muchas veces lamentablemente se cumple. Es la infidelidad. Muy alto nivel de infidelidad. Yo no digo que en Rusia la gente no engañe a su pareja, por supuesto que los engañe un montón, hay también 50% de divorcios en Rusia, es decir, cada segunda pareja se va a divorciar. Esto es una estadística bastante triste. Y esto sería un gran inconveniente para mí a la hora de elegirme una pareja. Si para mí es algo inaceptable, engañar a mi esposo, ponerle los cuernos, y para mi esposo es totalmente normal, esto ya no podría prosperar, esta relación no podría seguir adelante, lamentablemente, porque no estamos de acuerdo en los puntos más importantes, en lo principal, en lo primordial. Y la siguiente cosa también está relacionada con la primera infidelidad, es la diferencia de mentalidad entre nosotros. Es como yo he dicho, que a veces para una persona algo es totalmente aceptable y normal, a lo mejor para algunas personas no pasa nada tener estas relaciones liberales, y engañar a su pareja es totalmente normal, ni siquiera lo considero un engaño, es tan solo como una necesidad biológica. Yo hago esas conclusiones, no tan solo por hacérmelas o por sacar del cielo, que me ha caído por nada, sino que yo estoy leyendo muchos comentarios en mi YouTube de la gente que básicamente confiesa que son así, que en general no les importa mucho ser fiel, que no ven nada raro en cambiar la pareja, que es lo normal en un hombre, que un hombre es un... ¿Cómo se llama un hombre que cambia mucho de pareja? Que no puede estar con la misma mujer. No recuerdo. ¿Cómo se llamaba esto? Escríbeme también en los comentarios, por favor, esto. Esto me escriben de verdad muchos, así que yo sé de qué estoy hablando. Por supuesto, no es solo infidelidad, hay bastantes cosas de mentalidad nuestra, diferente de la latinoamericana. En algunos puntos podemos no ponernos de acuerdo, entonces esto sería un problema bastante grave. El último punto que también es por la importancia, yo los he dividido por la importancia, que es la lejanía de nuestros países. Latinoamérica y Rusia lamentablemente están bastante lejos uno del otro. Y para ir incluso a conocer su familia, tenemos que superar la distancia bastante larga. Y él para ir a visitar a mi familia, tiene que también superar esta distancia. Y cualquier sea nuestra decisión para vivir juntos, vivir en su país o en mi país, esto sería bastante difícil para él o para mí. Si él tiene que irse de su país, tendrá que perder el contacto. No completo, por supuesto, porque ahora con el desarrollo de tecnologías es bastante fácil comunicarnos, pero sí, tendrá que irse. Y no podrá ya salir así con los amigos, no podrá ponerse a ver un apellido con sus hermanos o hermanas, no podrá hacer muchas cosas de las que hacía antes. Y lo mismo sería conmigo si yo me fuese a su país. No podría viajar con tanta frecuencia a Rusia para salir y ver una peli con Natasha o salir de paseo. Natasha es mi amiga. Así que también este punto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir pareja extranjera. Estas calidades que yo acabo de mencionar, tanto positivos como negativos, para mí no son algo primordial a la hora de elegir pareja. Son simplemente como ventajas para mí. Esto es algo que me ayudaría a elegir si yo quiero casarme con esta persona, si yo quiero comenzar una relación con esta persona o no. No es que es una lista de cosas que yo he inventado y ahora voy a ponerlas a cada persona cuando lo vea y voy a marcar con un tic si corresponde a estas calidades o no las corresponde. Tampoco significa que voy ahora corriendo a buscarme una pareja latina, un esposo latino. La nacionalidad para mí no es primordial, no es lo más importante. Sin embargo, siempre hay que tenerla en cuenta porque como ya he mencionado, la diferencia de mentalidad puede de verdad ser un obstáculo. Y a pesar de lo que muchos piensan, cuando tú te casas con una persona extranjera, no te casas solamente con esta persona, también te casas con su cultura, con su país e incluso con su familia. Porque todo esto, él o ella lo lleva dentro y lo va a transmitir a ti. Quieres o no quieres. Y si él quiere o no quiera, igualmente lo va a hacer. En fin, no tendría yo para nada, nada contra si mi esposo o mi pareja fuese latinoamericano. Aunque no voy corriendo a buscar a nadie, como ya he mencionado. También, todos esos puntos que he mencionado antes, toda esa información que he presentado, está basada en mi mentalidad rusa. Entonces, a lo mejor algunas compatriotas mías incluso van a estar de acuerdo. No voy a hablar por todos y no puedo hablar por todos, pero posiblemente algunas cosas de las que he mencionado, algunas personas de mi país las van a compartir y van a estar de acuerdo. Así que todos a buscar una pareja rusa. No, es una broma. Y ya está. Este es el final del video. Gracias por verlo hasta este mismo punto. Si todavía no estáis suscritos al canal, os aconsejo primero echar un vistazo a él para ver si os interesan los videos que yo subo, si no os interesa, para no perder el tiempo después. Y después, si os interesa, suscribirse a él. Y ya está. Os saludo desde Rusia, donde ahora estoy de vacaciones con mi familia. Os mando abrazos y saludos y me despido de vosotros en ruso, como es costumbre. ¡Paká, paká! ¿Qué? ¡Chao, chao! Besos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!